Es una radiografía especial que presenta el financiero. Desde la fundación del INE, varios consejeros presidentes han sido emanados de la izquierda mexicana. En 1996, López Obrador, líder del PRDN, entonces estuvo de acuerdo con el nombramiento de José Goldenberg para tomar las riendas del Instituto. Ahora, el discurso del presidente es otro. Sabemos que lo critica. Los detalles los tiene mi compañero Alberto García Sarubi. Desde 1990, cuando fue creado el Instituto Federal Electoral, su Consejo General se ha modificado en seis ocasiones, a propuesta y por protesta de candidatos y partidos que perdieron los comicios. El nacimiento del IFE fue producto de la movilización de los opositores, que vieron cómo el gobierno priista le dio el triunfo a su mismo partido con la caída del sistema y la victoria poca clara de Carlos Salinas de Gortari. Hemos tenido dificultades en la recepción de la información, pero estamos ya en situación de poder afirmar que el retraso que tenemos será sustituido. Desde entonces, el IFE y el ahora INE se han modificado en seis ocasiones, cuando se aprobaron reformas electorales en los años 1990, 1993, 1994, 1996, 2007 y la de 2014, que transformó al IFE al Instituto Nacional Electoral. En su existencia como Instituto Autónomo, el IFE y el INE han tenido consejeros presidentes emanados de la izquierda mexicana que fueron avalados por los partidos de oposición, José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés Orita y el actual Lorenzo Córdoba Vianelo. Leonardo Valdés fue representante de partidos de la izquierda en la composición de la Comisión Federal Electoral del Proceso Electoral de 1988. Pepe Woldenberg tiene también una reconocida trayectoria en el mundo de la izquierda y ciertamente Luis Carlos venía de la academia, como también de alguna manera Lorenzo Córdoba, pero también con vínculos familiares ahí sí más hacia la izquierda, aun y cuando haya estado en movimientos como las juventudes del PRD en el origen del partido o en el movimiento del CEU. En una nota informativa realizada por la entonces reportera de la jornada, Rosa Isela Rodríguez, actual secretaria de Seguridad Pública, se reseñó que en 1996 Andrés Manuel López Obrador, líder del PRD y el presidente Ernesto Cedillo, acordaron que José Woldenberg encabezaría al IFE, ya que según la izquierda garantizaba autonomía e independencia. El PRD también propuso a Leonardo Valdés Orita al frente del IFE en 2008, no obstante que en 1994 había sido representante del Partido Mexicano Socialista. Todos los presidentes del órgano electoral han sido avalados en su momento por los partidos de izquierda y han sido votados por unanimidad por las fuerzas políticas en el Congreso. Para el financiero Bloomberg, Alberto García Sarubi. Es decir, esto que acaba de presentar mi compañero Alberto García Sarubi, pues desmonta el discurso del presidente, ese discurso belicista del cual la mafia del poder se había apoderado del INE. Pues no, la misma izquierda fue quien comenzó a definir este nuevo proceso con una nueva institución independiente, autónoma, y fueron la izquierda quienes comenzaron precisamente a encabezarla. Muchos de ellos propuestos por su grupo, que hoy día está en el poder.